¡Jona! La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh Dios! Tengo que descubrir que están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención, todos preparados para la operación Apagón. Lo dejó la última vez nuestro compañero Serhort con Shadow of Tomb Raider, que es el último lanzamiento quizás más reseñable que ha hecho la gente de Feral Interactive. Bueno, el más reseñable si no tenemos en cuenta Life is Strange 2. Y bueno, pues era un título tremendamente esperado por toda la comunidad linuxera. Sus anteriores partes, como Tomb Raider 2013, como el Rise of Tomb Raider, que salió hace, creo que más o menos hace un par de años, tuvieron gran acogida dentro de nuestra comunidad. Y pues digamos que esta tercera parte era algo que llevamos esperando ya quizás demasiado. Pues nada, vamos a jugar un poquitín para que veáis las características que tiene este título. Que bueno, como veis, pues es bastante continuista, aunque por lo que hemos leído por ahí, yo aún acabo de empezar a jugarlo hace nada. Pues tiene algunas nuevas características que son bastante interesantes. Bueno, pues vamos a jugar un rato. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a explorar un poquito a ver qué es lo que hay. Este juego tiene, bueno, como este y todos los Tomb Raiders que hay, pues bastante, bastante importancia lo que es la exploración. Debería mirar en esas ruinas. A mí, además, me gusta encontrar todo lo que haya que encontrar para completar, pues, lo máximo posible lo que son los objetivos del juego. Como veis, el nivel de acabado gráfico, me gustaría enseñároslo. Lo tengo en nivel medio, ¿vale? Quizás pues para que haya un poquito más de velocidad a nivel de frames por segundo. Ahora mismo al estar grabando con OBS, pues baja un poquitín. Pero, bueno, pues si lo pusiera en alto, pues me bajaría como unos 10-15 frames por segundo de lo que estáis viendo, ¿vale? Creo que, bueno, teniendo en cuenta lo que se pierde al grabar y, bueno, pues la calidad que también tiene el vídeo, pues no vale mucho la pena aumentar mucho más. Aparte, yo creo que ya sé bastante, bastante bien. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Qué casualidad, Aileen. Luna llena también. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Bueno, pues creo que toca nadar. Tengo que llegar abajo. Vamos a hacernos con el contenido de esta caja. Que, bueno, como veis, pues nos da diferentes, digamos, recursos que nos van a permitir construir armas, mejorarlas, munición y, por supuesto, también experiencia. Vale, debería funcionar. Anda, mira tú. Juraría que esto antes no se podía hacer. Interesante. Lo del rappel. Vale. Vale. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Pues no, es hacia abajo. Vamos a soltar el rappel. No, no, no te caigas. Es increíble como las manos aprenden a utilizar el juego. De anteriores ocasiones ya sé exactamente qué botones hay que pulsar. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda. Debo darme prisa. Estos están comidos. Ya veo, ya. Te van a matar. La estatua mira hacia esa cueva. Está bien esto del rappel. La verdad es que debe ser de lo poco que le queda por hacer a Lara ya. Pero bueno, muy interesante ese señor. Una buena dicción. Estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Bueno, pues nada. Aquí tenemos las cosillas que vamos encontrando. Los boletus. Que supongo que servirán para hacer pócimas. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. No, 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 no. Vale, aquí ya parece que tenemos de serie lo que es la cuerda. En anteriores títulos, pues... Uy, esto parece una trampa como un mundo lo que hay aquí. Os decía que bueno, lo de la cuerda antes había que conseguirlo. Ahora parece que ya viene incluido. ¡Ay, qué divertido! Súper agradable. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? El tarro de cerámica precolombino parece mostrar a dos dioses conversando. Apenas se distinguen los glifos que hay entre ellos. Huele ligeramente a moho. Bueno, muy interesante. Quizás el movimiento a la hora de girarlo es demasiado brusco. Estoy ahora mismo utilizando un Steam Controller y lo que es el track path este derecho. De hecho, pues quizás va demasiado rápido. Es un poco difícil de controlar. Bueno, pues nada. Muy guay. Es un poco difícil de las partes que velo. El camino es un número, es un cicatrizaje más fácil. Todappei! ¡Has, las enteras! Vamos a ver. Ese punto nos permitirá, más adelante, cuando lleguemos a un campamento y podamos descansar, nos permitirá aumentar nuestras capacidades. Y ahora vamos a bucear un poquito. Podemos nadar más rápido. ¡Venga! ¡Una morena! ¿Cómo aguanta la tía? No tendrá ganas de... ¡Oh! Mal rollo, por Dios. 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 Viendo qué es lo que iba a pasar... Pero si no hay opción a otra cosa. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Debo encontrar el templo que busca Domínguez. La verdad es que... Está muy currado esto. Vale, tenemos que ir por ahí. Cuchillo reforzado. Vale. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Eso es una trampa. ¿La veis ahí en el suelo? Buah, qué pasada. Qué bonito. ¿Yona? Lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. ¡Vaya! Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Bueno, pues podíamos ir por ahí, pero vamos a ver qué es lo que hay primero por este lado. Vale, ahí tenemos el contrapeso que necesitábamos. Aunque creo que no era el orden adecuado, pero bueno. Allá va. Lo que pasa es que... A ver cómo llegamos hasta ahí arriba ahora mismo. A ver, supongo que a lo mejor por aquí... se puede acceder, no sé. No sé. Ah, vale, por aquí arriba. Muy bien. Y ahora... ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Hacia ese. Supongo que tendremos que seguir trepando. Trepando. Uy, casi. Sube, salta, salta arriba. ¡Hala, hala! ¿Qué pasa? Vale, aquí tenemos la posibilidad. Ahí abajo, si os fijáis, hay una cosa brillando, que debe ser uno de los secretos estos. Y bueno, pues ya tenemos un caminito para seguir hasta llegar ahí arriba. Los dignos serán sacrificados en nombre de la diosa roja, la de la luna menguante y la luna creciente. La abuela de todo. La que da y la que quita la vida. Otra trampa. Vamos andando despacito. Y ahí está. Una vez más. Bueno, supongo que tendremos que seguir por aquí. La campana está atrasada. Bueno, pues ya tenemos aquí otro puzzle más. Vamos a ver qué pasa si cortamos aquí la cuerda esta. Supongo que tendremos que lanzar una cuerda. Supongo que tendremos que lanzar una cuerda. Vamos a probar. No tengo muy claro cuál es la posición que tiene que quedar. Vamos a echar un ojillo primero. A ver qué es lo que tendríamos que hacer. Tendría que llevar cómo destruir los escombros. Bueno, supongo que tendremos que... Ah, mira. Aquí tenemos un carro. Un carro para empujar. Vale, ahora supongo que tendremos que girar... ...la polea. Y luego, pues engancharla... ...enganchar el carro. Vamos a ver. Al revés. Al revés. Yo creo que por ahí estaría bien la cosa, ¿no? Ahí estaría bien. Bueno, pues ahora rompemos la cuerda. Y... ...lanzamos. Vamos a enganchar la cuerda aquí. Y vamos a traer el vagón hacia aquí atrás. Para luego soltarlo y que se vaya contra... ...contra los escombros. Es una de las cosas que más me gusta de este juego. Este tipo de puzles que no son muy complicados, pero... ...que bueno. Mejora mucho lo que es la variedad del juego. Que no sea solo todo saltar y disparar. Es más variado de esta manera. Bueno, pues ya tenemos un camino abierto. Vamos a seguir trepando. Es por aquí. A ver. Ahí, Lara. Se nos va el tren. Vamos de vez en cuando echando un ojito. A ver si nos dejamos alguna cosa atrás. Y aquí probablemente tengamos que bajar con... ...con Rappel. No podemos seguir más. Tendremos que bajar. Y ahora... ...nos soltamos con el Rappel. Hasta llegar... ...a nuestro objetivo. ¿Jonah? Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice... ...la caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. El dios de la creencia. ¿Eso busca la actividad? Espera, Aimas. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra, pero las estrellas están descolocadas. Yonah, he encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Vencemoslo bien. Mierda. Lara. Guardias de la Trinidad. Bueno, pues parece que toca correr. Yonah, dirígete a una zona elevada. Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa. Está bien, Camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, el vieja la sigue. Sí, para eso son los refuerzos. Sí, te oís, ¿vale? Domínguez viene esta noche, ya lo sé. Lo que digo es que la lluvia va a inundarlo todo. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Por lo que se ve, podemos escondernos ahora. Todo correcto. Sí. Vale. ¿Cómo va esa bomba? Lara, la asesina. Responde. ¿Has terminado con esa bomba? No es momento para el juego, satomitador. Bueno. Nos tenemos que mover. Vamos aquí arriba. A ver si sube. No recuerdo cuál era el botón de agachar. No sé si se agachaba ya sola. Sí, creo que sí. La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. ¡Ah, joder! Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero las leo. Vienen inspectores preparados. ¡Mierda! No pasa nada. Lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. ¿Qué está pasando en la entrada? ¿Ahora qué? ¡Echaré un vistazo! Bueno, creo que ya hemos llamado demasiado la atención. Vamos a echar un ojito por aquí a ver si tenemos alguna cosilla que llevarnos. Todos los caminos convenientemente cerrados con camiones, por lo que veo. ¿Qué pasa si no lo has hecho? ¿Qué pasa si no lo has hecho? Tus privilegios han sido revocados. Comandante de la comuna. El líder de la comuna. Operación apagón completada. Nada de testigos. Excavación asegurada. Debo darme prisa. Venga, vamos a deshacernos de los cuerpos. Tú, monitoriza la emisora de la policía. Así queda alguna más. ¡Avistamiento confirmado! ¡Scrub! ¡Atacad! ¡Dominguez la quiere viva! ¡Está matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo! ¡Está muerta! Bueno. ¡Dios! ¡Ha explotado algo por ahí! ¡Aquí es donde morirás! ¡Necesito más dinero! ¡Croft ha regresado! ¡En mi posición! ¡Sí, deje! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Será mejor! ¡Aquí es el poder! ¡Vamos! ¡Retirando! Como veis, hoy bastante malo. Con las armas. Y eres sin control. Me cuesta, me cuesta un poquito. ¡Dios! ¡Ha explotado algo por ahí! ¡Miren, no hay más! ¡Menos mal que soy aquí! ¡Ah, no te pongas a cargar ahora! ¡Vienen más! ¡Necesito munición! Creo que había aquí. No recuerdo cómo se cambiaba de arma. Ah, sí. Vale. Ok. Bueno, pues parece que hemos acabado con todo lo que teníamos que acabar. Teníamos aquí bastantes cosillas que hacer explotar, pero no las vi hasta ahora mismo. Vamos a cachar un poquito los cadáveres que hemos dejado por ahí a nuestro paso. Y a ver si encontramos de una maldita vez, pues un sitio donde poder guardar la partida. Porque hasta ahora no hemos encontrado ningún campamento donde poder hacerlo. Aquí arriba parece que hay algo. Parece que es munición. Una caja. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Unas notas. No sé qué será. Bueno. Ahí tenemos otra caja. Siento aburriros tanto con el tema este de la exploración, pero es que no me gusta, como os decía, dejar nada por ahí atrás. Aquí tenemos una escalera. Por aquí ya pasamos antes. Vamos a ver qué es lo que hay aquí arriba. A ver si encontramos alguna cosilla. Aquí tenemos una lata de estas para lanzar. La dejamos en el suelo que no nos sirve para nada. Más notas. Munición. Debemos tenerla a tope. Vamos a crear bombas. Con latas. Y con las cosillas que vayamos cogiendo por el camino. Por eso es tan importante coger todo cuanto podamos de por ahí. Y... Vamos a hacer explotar aquí. Vamos a hacer explotar aquí. Se acabó lo que se daba. Bueno, pues estamos aquí. De nuevo. Parece que no era esto lo que teníamos que hacer. No tendríamos que explotar esto. Supongo que al hacer explotar esto... Pues nos cargamos la entrada y no podemos continuar la aventura. A ver qué hay aquí. Bueno, vamos a ver si podemos abrir la puerta. Ahí está. Nuestro bien siempre socorrido Piolet. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Alto! ¡No le hagáis daño! Clara Croft. Quería conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo La trinidad siempre lo está La llave de Shang-Chal He sacrificado mi vida por esto ¿Dónde está la caja de Shang-Chal? ¡Dámela! Está en un lugar seguro ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo Sin debilidad, sin crueldad Y desde luego sin nada de esto Pero sin la caja El apocalipsis La muerte del sol Mientes Lara Lo notaste al coger la llave Los temblores son normales Se aproxima un tsunami Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa ¡Tú habrías hecho lo mismo! ¡Tú habrías hecho lo mismo! Sí Coger la llave Pusiste el apocalipsis en marcha ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La verificación ha comenzado Ahora depende de mí Detenerla antes de que nos consuma La que has liado, pollito La que has liado Ay, Lara, Lara Bueno, pues Supongo que ahora toca lidiar con Una inundación bestial ¡Tú habrías hecho lo mismo! Pues aquí parece que tenemos que Ir esquivando poco a poco Para evitar chocarnos con ¡Tú habrías hecho lo mismo! ¡Hala! ¡Jesús! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Corre Lara Mira Dale ahí con el Piolet, fuerte Jogan, sí que está duro Tengo que ponerme a Sammy Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! Bueno, toca repetir A ver si no... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Corre, Lara, corre! ¡No te muevas! ¡Intenta agarrarte, por favor! ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá, Lara! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Bueno, otra vez Oh, desde aquí otra vez ¡Arriba! 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 ¡Arriba de nuevo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te muevas! ¡Intenta agarrarte! ¡Por favor, no me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá, Lara, ¿dónde estás? ¡No me sueltes! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Jonah! 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 ¿Lara? Estaba preocupada He fallado O peor ¿Qué dices? Domínguez Tiene la daga La perdí Después de todo lo que mi padre pasó Le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad Ese tipo debemos... Debemos detenerlo Es todo culpa mía Lo... Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo No, 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 no Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad Necesitamos la caja de plata Vale Pero antes Vamos a poner a salvo a esta gente Y luego vamos a por la caja ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja Tengo que irme solo yo ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara No estás solamente tú Esta gente nos necesita Y nos necesita ahora Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces, rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta Voy a ayudar a esta gente Y luego buscaré un avión La ha llegado parda, ¿eh? Bueno, como veis el nivel de las cinemáticas es muy alto Es algo que no suele sorprender mucho viniendo de Square Enix Que es una compañía que cuida mucho este tipo de cosas El nivel de acabado gráfico general es también bastante sobresaliente Y bueno, no deja de ser un Tomb Raider Aunque, como veis, pues tiene algunas dinámicas nuevas Bastante interesantes Como es el poder esconderse O hacer rappel Y estamos en una nueva localización Antes estábamos en México Ahora viajamos a Perú, al río Amazonas Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos Supongo que esto es el principio que vemos cuando empezamos en el juego El accidente de avión Creo que buscamos una montaña volcánica La corona de plata debe de ser un anillo de nubes No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes Lo han perdido todo El enigma dice Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata Donde deliberan las gemelas ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada Hace solo un poco de lluvia Nos centraremos en la montaña con nubes Una montaña con nubes Si la encontramos ¿Cómo sabremos que es la correcta? Intuición Es la única pista El mural dice que habrá más desastres La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trinidad Vale Pero ¿cómo lo sabremos? Yonah Lo que sentí al coger la taja ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso Fue como si hubiera despertado algo Sé que no tiene sentido Sé que es difícil de creer Pero confía en mí Confiemos el uno en el otro Eh He visto algo por aquí ¿En serio? Eso es Esta tormenta no me gusta ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca Supongo que unas turbulencias no van a detener a la trinidad Claro Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuat ya Vamos Asos Agarrad cuentos, esto se va a mover ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a estabilizarlo! Efectivamente es lo que habíamos estado viendo al principio del juego, que visteis en el anterior vídeo, el vídeo que nos presentó Serhore, al poco de salir el juego. Y bueno, por lo que veis, pues estamos colgados ahora mismo de un árbol, Lara se acaba de salvar de una buena, como suele ser habitual, y seguramente pues estará hecha polvo como John McClane en la jungla de cristal, algo también bastante típico de estos últimos títulos de la saga Tomb Raider. ¡Qué bueno! Estoy viendo un poquito de Terrin ahora, con los movimientos bruscos de cámara. ¡Hala! Al suelo. Bueno, pues vamos a buscar, a ver si encontramos alguna pista por aquí interesante, y vamos a buscar el primer campamento, para aprovechar ese punto que nos ha otorgado esta aventura. Podría ser útil. Podría, podría ser útil. Tengo que ver cómo se hacen medicinas. Que de eso sí que ya no, no me acuerdo. Pero bueno, estos árboles nos vienen bien para hacer flechas. Ahí está, la madera dura, nos permite hacer flechas. O si tengo acceso a las armas, veo que no. Me vendrá bien más tarde. ¡Jona! ¿Me oye alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien? Bueno. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. Tengo que encontrarlos. ¿Qué? Vale. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Bueno, pues nada. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir pegando saltos, trepando hasta llegar allí. Agárrate. 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 Fuego. Doe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? Este es el registro de vuelo de nuestro avión. Miguel tomó notas sobre la previsión del tiempo a largo plazo. Cálido, abrasador y seco durante los tres días siguientes. Máximas de 30 grados, cielos principalmente despejados y escasas o nulas probabilidades de lluvia. Según sus otros registros, si la probabilidad de tormenta severa hubiera sido superior al 50%, Miguel se habría negado a volar. Pero no se pronosticaba tormenta y mucho menos severa. Bueno, pues nada. Al fin llegamos a nuestro primer campamento. Y vamos a mejorar una de nuestras habilidades. Perdona. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues nada. Aquí tenemos todas las habilidades a las que podemos acceder. Como veis son bastantes por ahora. Y tres puntos disponibles tenemos. Cada una pues tiene... Estas por ejemplo están bloqueadas. Negocia mejores precios con comerciantes. Te permite comprar carteras de munición y recursos. Aumentar la probabilidad de encontrar animales raros. Aumentar la posibilidad de recuperar flechas y sacar enemigos y animales. Usa el instinto de supervivencia para localizar el corazón de un animal grande. Consigue esa habilidad de extraer toxina animal, veneno de arañas y escarabajos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Realiza una baja sigilosa sin alertar a los enemigos cercanos. Contienen la respiración durante más tiempo. Los atuendos ancestrales requieren menos recursos para restaurar. Aumenta la velocidad de nado. Saque automáticamente a los enemigos que mates con una baja sigilosa. Fabrica flechas señuelo. Bueno, aquí estoy viendo que hay una cantidad pasmosa de habilidades. Esto hay que echarle un ojo con mucho más detenimiento del tiempo que tengo ahora. Pero bueno, podemos coger esto, por ejemplo. Activa habilidades adecentes para desbloquear esta. Supongo que tengo que primero activar estas de aquí. Y las que tengo aquí me activarán las siguientes. Aumenta el tiempo de puntería estable de dispares cargados. Pues mira, esta por ejemplo. Exacto, ahora mismo puedo acceder al siguiente nivel. Al apuntar a la cabeza de un enemigo se activa la asistencia de apuntado. Pues por ejemplo, me gusta. Resistes brevemente el daño enemigo tras vendar tus heridas en combate. Recibe el menos daño al caer. Impide que te escurras. Aquí por ejemplo vamos a coger baja silenciosa sin alertar a enemigos cercanos. Y bueno, pues ya hemos adquirido todas las habilidades que podíamos adquirir. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que ya hemos jugado bastante rato. Y tampoco es cuestión de destriparos todo lo que es el juego. Simplemente es para que veáis un poquito más cómo funciona. Qué características tiene. Y nada, pues obviamente es un Tomb Raider. Me encantan los Tomb Raiders. No va a haber ningún problema por mi parte con este nuevo título. Con Shadow of the Tomb Raider. A nivel gráfico veo que está bastante... Bastante... Está mejor acabado, podríamos decirlo así. Que Rise of the Tomb Raider. Y por supuesto que el Tomb Raider de 2013. Lo que os decía, se ve que han mejorado algunas de las habilidades de Lara. Lo que vimos de esconderse, de utilizar el Rappel. Seguramente habrá más cosillas por ahí que no hayamos descubierto. Y la historia, pues por lo que he visto hasta ahora, parece muy muy interesante. Vamos a ver qué es lo que encontramos en un futuro. Y nada, simplemente pues nos gustaría daros las gracias o darle las gracias a la gente de Feral por haber portado este título. Tan sobresalientemente como suelen hacer. Y por supuesto por facilitarnos la clave con la que estamos realizando estos vídeos y los artículos sobre este videojuego. Y como siempre, pues recordaros que somos Jugando en Linux.com. Que podéis visitarnos en nuestra página web si queréis estar al tanto de todo lo que son la actualidad de lo que son los juegos en Linux. Y en la descripción de este video vais a encontrar un montón de enlaces. Como enlaces a nuestras salas de Matrix, nuestro grupo de Telegram, nuestros canales de Twitch y de Youtube. Nuestros foros, nuestras cuentas de redes sociales en Twitter y Mastodon. Y bueno, pues también un enlace por si queréis compraros este juego en la tienda de la Humble Store. Recordad que cada vez que compráis un juego en la Humble Store con nuestros enlaces, pues nos estáis ayudando indirectamente con unos centímetros que nos llegan y que nos sirven para pagar nuestro hosting y nuestros dominios. También tenéis otro enlace de Paypal por si queréis realizar cualquier tipo de donación para que sigamos manteniendo viva esta comunidad de Jugando en Linux.com. Y como siempre os digo, antes de despedir los videos, si os gusta el video, por favor dadle a like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues ya sabéis, nosotros intentaremos respondernos lo antes posible. Y por supuesto, pues si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos a este canal de Jugando en Linux.com. Y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cada vez que lancemos un nuevo video o realicemos algún directo. Vale, y sin más me despido. Espero que os haya gustado este video de Shadow of the Tomb Raider. Y como siempre os digo, hasta la próxima chavales. Nos vemos. Chao, 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 chao.